Con el fin de aumentar la sensación de seguridad en la comuna de Antofagasta, es que la delegación presidencial en conjunto con Carabineros, la Armada y la Municipalidad, realizaron un operativo de recuperación de espacios públicos que se extendió por el borde costero. Si bien estos operativos no terminaron con personas detenidas, comentan que dentro de algunas ocupaciones irregulares, se encontraron distintos elementos para cometer delitos o drogas que terminan afectando a las personas que concurren a estos espacios de la ciudad. Se entiende que la comunidad ha hecho distintas denuncias y reclamos correspondientes a la persona de situación calle que se encuentran pernoctando en el borde costero, sin embargo las autoridades pertinentes en la región de Antofagasta y la comuna de Antofagasta respectivamente se han hecho cargo favorablemente en pos de una comuna y una ciudad más segura. Labores coordinadas que permitieron el retiro de 25 ocupaciones irregulares que estaban distribuidas por el borde costero y la limpieza de más de 50 toneladas de basura, objetos voluminosos y desechos orgánicos. Para poder desalojar a las personas que están haciendo ocupación de espacios públicos y que generalmente van asociados también a la acumulación de basura y otros residuos, que nos interesa que no estén en estos espacios que son para la comunidad, que son para que los puedan disfrutar y estén disponibles además en este periodo de verano que ya está próximo. Estamos permanentemente efectuando rondas, además coordinados con carabineros, con la municipalidad, con la delegación presidencial para lograr tener un borde costero también que se pueda disfrutar por parte de la ciudadanía, con seguridad y protegidos ante cualquier amenaza que pueda existir en la costa. Desalojo de rucos que según la planificación de la delegación presidencial se realizan todas las semanas en distintos puntos de la comuna para atender las necesidades de los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!